SWIFT prepara el lanzamiento de una plataforma para monedas digitales de bancos centrales. Ya está. No tenemos alternativa, una deuda, se nos ha desbocado, no sabemos cómo. Queríamos que la gente fuera feliz y por eso gastábamos. Y entonces, pero tenemos una solución. Mercado de capitales, dales el dinerico, ellos ya se apañan y a partir de ahora te vamos a controlar. Pero ¿qué hemos hecho nosotros los ciudadanos? Nada, pero ya que estabais por aquí, os vamos a colar ahora el sistema SWIFT que ya está enlazando todas las monedas digitales para que usted no tenga problemas de pagos. Ya verá usted qué bonito va a ser todo. Te van a controlar hasta la sal que tomas. Esto va a ser espectacular.